Música Os di la bienvenida a vosotros a esta calle, a esta casa, que siempre decimos que es un poquito esa prolongación de Madrid, donde hay pasillos como sus calles, donde se pasea, donde se convive, donde al final siempre terminamos en una taberna, donde tomamos un vino y se charla, se convive, y en las alegrías y en las tristezas nos contamos nuestras cosas. Vamos a dar paso a unas imágenes que nos hace un saludo a gusto, y el videotrailer, que no sé lo que es, pero debe ser algo muy importante. Queridos amigos, hoy Barcelona es la capital de la hispanidad, hoy más que nunca. Por desgracia no puedo estar presente en la presentación del libro Cuando éramos invencibles, de mi gran amigo Jesús Ángel, pero estoy seguro que el manifiesto que va a leer a continuación les va a encantar. Yo lo suscribo plenamente. Por lo demás, desearles lo mejor del mundo hoy, en especial este día. Un fuerte abrazo. Cuando éramos invencibles, hace justicia la historia de España. Un pasado olvidado, manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo ha silenciado nuestra historia, convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses han ocultado sus monumentales fracasos ante los españoles? Un libro que enseña cómo una nación de 8 millones de habitantes dominó el mundo. Descubre a los tercios, hombres de acero, cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro si no entendemos nuestro pasado. Héroes como Hernán Cortés. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Gálvez y Blas de Lezo, entre muchos más, es una historia, nuestra historia clara, concisa y llana. Os paso a nuestro amigo Gerardo, al doctor Gerardo y amigo de B, ¿el año? 84. 84. Muchas gracias, Florencio. Buenas tardes, damas y caballeros. Constituye para mí un honor el ser, en esta ocasión y aquí en la Casa de Madrid, en Barcelona, quien participe en la presentación de esta publicación que, después de haber visto la luz a primeros del mes de junio, vaya por su cuarta edición, lo cual pone de manifiesto el interés demostrado por los lectores deseosos de conocer los episodios menos conocidos de nuestra historia, los no explicados o no difundidos habitualmente. Estamos muy orgullosos y muy satisfechos por haber conseguido esta publicación, en la que hemos puesto todo nuestro entusiasmo y nuestra ilusión, en la que, además del texto de indudable interés en orden a los fines perseguidos, independientemente de los materiales empleados para su confección, la obra se ha enriquecido extraordinariamente con unas ilustraciones de inapreciable valor, como son la reproducción de las magníficas y emotivas pinturas de Augusto Ferrer Dalmau, que hoy hubiera querido estar aquí y ha hecho acto de presencia a través del vídeo que nos han puesto. Ha aportado, además, el prólogo del libro, así como con fotografías tomadas por el propio autor y por Rosana Romo, en los lugares a los que se refiere dicho texto y con grabados, mapas y árboles genealógicos, y el epílogo del marqués de Ovieco, descendiente de don Blas de Lezo, y que, sin pecar de falsa modestia, creemos que no se han reunido en ninguna obra de semejantes características en los últimos tiempos. Jesús, ¿es tu minuto de gloria o tu casa de gloria? Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer especialmente a Florencia, a su mujer y a todos los socios de la Casa de Madrid, aquí en Barcelona, que nos hayan dado su hogar para recibirnos, que nos hayan dado ese cariño tan especial. Nos hemos sentido como en familia. Y por eso pido un fuerte aplauso para ellos y para todos los socios de esta gran casa. Muchísimas gracias también a Gerardo, de la editorial El Gran Capitán. Gerardo es de esas personas que cuando uno la conoce se siente orgulloso de estar cerca de él. Es una de las personas que podemos, todo el mundo, sentirnos contentos de conocer. Y también le pido un fuerte aplauso para Gerardo. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes que son los auténticos héroes contemporáneos. Ustedes que resisten al totalitarismo separatista. Muchísimas gracias por estar aquí. Señores, señoras, para mí es un orgullo estar en la capital de la hispanidad en un día tan especial. Hoy Barcelona retuma hispanidad. Hoy Barcelona es española. Cuando éramos invencibles lo que trata es luchar, luchar contra la ignorancia, contra el atropello, contra personajes que ha dicho que hoy no hay nada que celebrar. Sí, señores, hoy hay que celebrar que 500 millones de personas hablan el español. Que 500 millones de personas hablan el español y, por desgracia, esta gran ciudad tiene una persona muy ignorante que basa el odio y el desprecio al resto de españoles y habla de lo que no sabe. Porque hablemos de la hispanidad. Hablemos de esas 24 universidades que creó España en Hispanoamérica. Mientras que Portugal no creó ninguna. Hablemos de cuando uno va a México, a Cusco, a Guayaquil, a Quito. Por cierto, saludo aquí a todos los guayaquileños, a todos los hermanos hispanoamericanos que nos acompañan. Y cuando uno va por ahí, se da cuenta que es mentira, no hubo ningún genocidio, todo lo contrario. Hubo un hecho espectacular, uno de los hechos más importantes de la historia universal, después del nacimiento de Jesucristo, que fue el descubrimiento de América. Y si la hispanidad, y si todos los países hermanos estuvieran unidos, os voy a poner un ejemplo. Tendríamos un PIB superior a los Estados Unidos. Por lo tanto, la hispanidad es un ejemplo del cual tenemos que estar orgullosos, del cual tenemos que sacar pecho. Y cualquier ignorante que le insulte, hay que responderle, ¿cómo? Con libros, con cultura y con educación. Cuando éramos invencibles, pues empieza un capítulo muy especial, el de las Navas de Tolosa. Y hoy estamos en la Casa de Madrid. Todos saben, las Navas de Tolosa, 1212, que por cierto, no ha habido ningún tipo de celebraciones. Cuando es un hecho importantísimo, no solo a la historia de España, sino a la historia de Europa. Cuando esos ejércitos musulmanes invaden la península, que no solo iban a invadir la península, sino toda Europa. Hasta el mismo Papa se pone nervioso y prepara una cruzada. Y es la primera vez donde catalanes, aragoneses, valencianos, castellanos y navarros, nos unimos ante la gran amenaza que significaba una nueva invasión musulmán. Que para que la gente sepa, esa invasión, esa gente, eran tan radicales o más de lo que hoy es el ISIS. Esos que van persiguiendo y asesinando a mujeres, a hombres y niños que aterran a los cristianos y que miles de personas, desgraciadamente, han tenido que huir de sus casas. Pues esos que invadían España en esos momentos eran una gran amenaza para todos los reinos cristianos. Y fue cuando los ejércitos cristianos pasaban de Espeña a Perro, se produce un gran milagro. Un milagro que atañen a nuestro patrón, a San Isidro, al orador. Un pastorcillo que, según la leyenda cuenta, representaba a San Isidro, indicó a las tropas cristianas cómo pasar ese paso de Espeña a Perros, mientras los musulmanes esperaban la emboscada. Por eso San Isidro es tan importante en esa batalla. Y gracias a él, pues podemos hablar de que hablamos el español, las mujeres no tienen que llevar velo y hay libertad y hay democracia. Esa gran batalla donde se unieron todos los ejércitos cristianos para derrotar al invasor. Por eso, cuando estamos unidos, somos más fuertes y somos invencibles. Estamos hablando, por ejemplo, de esa perfida avión. Eso es que presumen. Ustedes habrán visto esas películas de piratas donde siempre sale un español gordito, negruzco, sudoroso y la mujer y la hija guapísima que se enamora del pirata inglés. Pues señores, los ingleses, esa historiografía que oculta la historia, se parece mucho a ciertos vecinos de ustedes que ocultan la historia y la manipulan, pues esos personajes que siempre han sacado las películas solo hacen manipular la realidad. Por ejemplo, podemos hablar de cómo el almirante Bocanegra destroza el Arrochel a la almada británica, bueno, inglesa en ese momento, prácticamente destruyen a todos los barcos en la batalla de Arrochel. O cómo se saqueó Londres, atravesando el almirante Tobar, atravesando el Támesis. Podemos hablar de ese genio español que cambió la historia militar, que fue el gran capitán, que es estudiado en West Point y desgraciadamente aquí la gente lo relaciona con un producto. Qué pena, ¿no? Tener un genio que cambió la historia militar mundial y que nadie lo sepa. Y bueno, ustedes ahora estarán viendo lo que es la serie de Carlos. Y el otro día salía también, pues después de la serie salen los protagonistas, y salía la protagonista de Malinche, que interpretaba a Malinche, y hablaba directamente en televisión española, no televisión de Cataluña, no televisión del País Bajo, televisión española, diciendo que la conquista fue una masacre. Si ustedes vieron ese capítulo, donde... Le voy a contar lo que pasó en el capítulo y ahora cuento lo que fue de verdad, ¿no? En el capítulo, pues, llegan y se celebra la fiesta de las lluvias, y hay un momento donde Montezuma le dice a Hernán Cortés, nosotros que celebramos nuestra fiesta y ustedes nos matan. Vamos a contar la historia cómo fue. Cuando Hernán Cortés sale de la capital azteca, porque Velázquez había mandado un ejército para reprimirle, el capitán español, que se queda de enfrente, en la capital azteca, pues ve que hay un gran sacrificio, ¿no?, de personas donde en ese templo hay muchísimos nobles. Entonces, los españoles no podían ver cómo se sacrificaban a las personas. Por eso hubo una matanza de nobles. Pero la serie lo que dice es, nosotros mientras estábamos de fiesta, ustedes nos matan. No, mientras ustedes sacaban el corazón a mujeres y a hombres vivos, que más de un 1% de la población era sacrificada anualmente por los aztecas. Por cierto, hay que explicar una pregunta de todos ustedes. ¿Sabes de dónde viene la palabra caníbal? Los caníbales vienen de los indios, vienen de los indios Caribe, en nombre de caníbal, porque había poblaciones indígenas que se comían a otras. Cuando los españoles llegan allí, por supuesto, en toda la historia hay momentos buenos y malos, y seguramente que hubiera personas, pues que mejor no hablar de ellas. Pero cuando los españoles llegan allí, no conquistan América por sí solos, la conquistan porque los pueblos indígenas se levantan contra la opresión de pueblos como la azteca, de pueblos caníbales como los caribes, de pueblos salvajes como los incas, que oprimían a miles y miles de personas. De hecho, en Hispanoamérica tendrían que hacer un homenaje a los mulos y a los burros, porque no existían, imaginaros quién eran los que cargaban todos los trastos, todos los elementos. Eran los esclavos que tenían estas grandes civilizaciones al resto de poblaciones. Por lo tanto, por supuesto, en todas las civilizaciones hay claros y oscuros, pero lo que es la hispanidad, lo que fue la conquista, la evangelización, y lo que posteriormente supuso todo demás, yo creo que es un ejemplo al del cual tenemos que estar muy orgullosos. Y la historia hay que contarla. Lo bueno, lo malo, porque por supuesto que hubo personas despreciables, pero también hubo personas, y muchísimas más, de las cuales tenemos que estar muy orgullosos. Y hablemos, cambiemos de zona, nos vamos de nuestra querida Hispanoamérica, y nos vamos a 1585, donde el tercio de Boadilla estaba totalmente aislado por los herejes holandeses, ahí en la colina de Bomber. Los españoles estaban al límite, al límite ya de sus posibilidades. El almirante holandés Holland pidió que nos rindiéramos. Pero ahí estaban esos hombres de acero, esos hombres únicos, esos hombres que eran españoles y representaban al mejor ejército de la historia militar, que eran los tercios, y para ellos pido un fuerte aplauso. Ahí estaban ellos que no se rendían ante nadie. Y precisamente, cavando una trinchera, pues un soldado descubre un retablo de la Virgen Inmaculada Concepción. Eso lo ve Boadilla como un presagio, ¿no? Como un presagio donde Dios estaba con nosotros. Hace una arenga a todos los soldados. Y es verdad, al día siguiente se produce un milagro. Las aguas se congelan y esos tercios que estaban aislados pueden atravesar los mares y atacar a la flota holandesa y vencerla. Y por eso, no que lo digamos nosotros, sino lo dijo Holland, el almirante holandés, cuando Dios fue español, o cuando Dios estuvo con España, ¿no? Eso son muchísimas anécdotas. Podemos hablar del milagro de la naval de Manila, cuando dos galeones viejos se enfrentan a una gran flota holandesa. Por cierto, eran grandes navegantes y dominaban los mares. O sea, los holandeses eran chiquititos pero matones. Pero, ¿cómo se enfrentaron esos dos barcos en cinco batallas y vencieron a una flota de invasión holandesa? Y gracias a eso, pues, se pudo mantener que España estuviera en Filipinas. De hecho, coincide todavía. En Filipinas todavía se celebra el Día del Rosario, que coincide con la fiesta de... la aniversidad de la fiesta de Lepanto, el Día de la Virgen del Rosario. Podemos hablar de Blas de Lezo y cómo Blas de Lezo venció a la soberbia británica. Cómo iban esos ingleses al más puro estilo gilderiano por la fuerza a invadir Cartagena de Indias y gracias a ese héroe nubiasar invencible. Invencible. Que yo no conozco ningún almirante inglés que sea invencible. Sin embargo, les tienen estatuas por todos los lados. A ellos y a los piratas. Cómo Blas de Lezo venció. Señores, si Blas de Lezo hubiera perdido la batalla de Cartagena de Indias, donde se enfrentaba con una flota de 195 barcos contra seis barcos españoles, hoy los colombianos no hablarían español, hablarían inglés. Hoy Colombia no sería Colombia. Sería una cosa parecida a las Bahamas, al Triángulo de las Bermudas. Algo insulso, ¿no? Hoy Ecuador no sería Ecuador. Hoy México no sería México. Gracias a Blas de Lezo, 500 millones de personas hablan el español. Y si hay un gran defensor de la hispanidad, ese es don Blas de Lezo. Y de hecho, de aquí doy las gracias porque el primogénito de don Blas, el marqués de Obieco, ha escrito el epílogo del libro. Y le mando un fuerte aplauso. Y les invito a que me acompañen. La verdad que vamos a terminar ya, vamos a poner un par de capítulos porque me gustaría... Es precioso, pero... No, no. Disculpa, me gustaría que a mí me lo cuentes todo, me encanta. Me gustaría que abrir un turno de preguntas. Pues podemos hablar del marqués de la victoria, cómo se enfrentó a una derrota segura en la batalla de Tulón y con seis barcos, se enfrentó a 33 barcos ingleses y cuando se enfrentaba a un momento oscuro, él sabía que iba a ser derrotado, sin embargo, descubrió el español que tenemos dentro. Porque si algo tenemos los españoles, es cuando todo es tan difícil, cuando todo está en las últimas, cuando parece que todo está perdido, el español saca algo especial que lleva adentro, que eso es lo que le hace especial al español. Eso, en esos momentos tan difíciles, por eso os digo que, aunque estemos pasando momentos difíciles, seguramente que sacaremos ese carisma y esa raza para solucionarlos, porque es la característica principal que tienen los españoles. Y un ejemplo muy claro fue el marqués de la victoria en la batalla de Tulón en 1744. Hablaremos, para terminar, de la huella de España en los Estados Unidos y de una ciudad, San Agustín, San Agustín de la Florida, la primera ciudad de los Estados Unidos, la primera ciudad formada por Menéndez de Avilés. Refugio de los esclavos negros que huían de la esclavitud británica. Refugio. ¿Por qué? En España, claro que había esclavitud, es verdad. Pero el sistema jurídico era muchísimo más ventajoso que el británico. ¿Por qué era tan ventajoso? Por ejemplo, un esclavo podía denunciar a su amo, podía comprar la libertad, no podían dividir a la familia, mientras que estos británicos que hablan de democracia, que son ejemplo de la libertad, pues tenían un sistema jurídico brutal hacia ellos. Para mí la esclavitud es brutal en sí, pero lógicamente ellos que nos han creado esa leyenda negra, pues tenían un sistema que, bueno, el español, de hecho los esclavos huían a territorios españoles y de hecho San Agustín de la Florida, pues era refugio. Ahí se formó el famoso Formoses, el primer santuario de los negros libres de los Estados Unidos. Y sin más, quiero hablarles que hemos sacado una edición especial, una edición especial de cuando éramos invencibles, la cual incluye una lámina para enmarcar de Augusto Ferrer de Almão, donde sale Bernardo de Galvez, Bernardo de Galvez, el héroe español de la guerra de la independencia, ese señor que cogió y cuando, en una situación también difícil, en la batalla de Pensácola, cuando el almirante español no quería meterse en la bahía, él solo con su barco, el Galveston, se metió en la bahía atravesando las balas de cañón británicas y a partir de entonces toda la flota española le acompañó y al final se produjo la famosa victoria de Pensácola y ahí está el lema de Bernardo de Galvez, yo solo. Bernardo de Galvez, un ejemplo, un ejemplo porque con muy pocos recursos pudo vencer a los británicos, la independencia de los Estados Unidos se hizo gracias a España, más de 20.000 soldados mandaron a los españoles y si España no hubiera intervenido, en el momento que España entra en la guerra a favor de los Estados Unidos, George Washington iba a estar a punto ya de ser destituido, porque están hablando de Lafayette, de los franceses, los franceses lo único que se han llevado a la propaganda, pero quien hizo la guerra al Reino Unido y quien venció al Reino Unido y gracias a eso Estados Unidos es independiente fueron precisamente, precisamente, los hispanos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños, etcétera, que pusieron el dinero para conseguir la independencia de los Estados Unidos, por eso, cuando hay ciertos personajes de la política norteamericana que quieren desprestigiar a lo hispano, pues que sepan que su libertad fue gracias a todos nuestros hermanos hispanoamericanos y a todos los españoles. Voy a leeros el manifiesto de la hispanidad con el permiso del señor presidente y, si os parece, pasamos luego a un turno de preguntas y que estaré encantado de responder. El 12 de octubre de 1492 tiene como resultado el acontecimiento más trascendental de la historia de la humanidad después del nacimiento de Jesucristo, los que he conocido como el descubrimiento de América. Es un día memorable porque a partir de entonces inició el contacto entre España y América que culminó con el llamado encuentro de dos mundos que transforman la visión de la humanidad y las vidas tanto de españoles como de americanos, ya que gracias a ese encuentro y sus consecuencias se gesta lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. La necesidad de identificarse para una nación siempre se presenta en los momentos más cruciales de su historia. En el caso de España, los valores ideales nacionales han sido desprestigiados y peseteados intentando convertir nuestra nación en un mero grupo de gentes que conviven en un territorio común. Según Maestu, hispanidad es el ser común de los pueblos hispanos con diversidad de razas, zonas geográficas y lenguas, pero con una historia fundamentalmente común y sobre todo con un destino permanente. Hoy no solo celebramos el Día de la Hispanidad, sino el conjunto de cualidades que distinguen del resto del mundo a los pueblos y culturas hispánicas. La hispanidad es el reflejo de todo lo espiritual de la cultura de España y de Hispanoamérica. Y son las ideologías destructivas las que amenazan constantemente el concepto de la hispanidad, intentando imponernos una historia falsa, mentirosa, con el propósito de romper los dazos que nos unen, imponiendo el odio y la división entre hermanos. Con este manifiesto pretendemos reivindicar desde la ciudad con tal la importancia de la unión de los pueblos hispanos y más concretamente de los pueblos de España, que ven amenazada su convivencia por los políticos nacionalistas, que solo defienden intereses espurios sin tener en cuenta el interés de la ciudadanía, que se ve prisionera del odio y de la intolerancia. Necesitamos la unión de todos los que vivimos aquí simplemente para vivir mejor y que la libertad y nuestros derechos no sean pisoteados por la sin razón de los que pretenden romper esta gran familia que es España. ¡Aplausos! ¡Aplausos!